Got it, eco, díselo, qué corazón, ¿de qué estás hecho? Si las miradas mataran, todo el tiempo usaron a gavar Un cura me acompañara siguiéndome una caravana Si fuera por mis enemigos, a la mesa me traerían Una víbora de carne y vinagre de bebida Me crucificaran en un acto crudo homicida Pero se equivocan, me levanta mi Dios con salud y vida Si por el gobierno fuera, los raperos no existieran Hoy la sana calabozo y con la pena de muertes nos dieran Este es el que pisotea y el que ayuda al ser humano Existe el buen amigo que es leal como un hermano La sangre pesa más que el agua pero mide la bien Existe sangre sucia, fíjate que hay en Abel Porque hay corazones con el vida Corazones con el vida Corazones con furia Situaciones de millones de corazones Con miedo Corazones sin cero Corazones guerreros Corazones traicioneros Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe Un espíritu de muerte que devora lo que vive Si fuera por mí reuniría a todos los caceríos Proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente Que les pide que no derramen ya la sangre inocente Arreglen como hombre y no se fallen mutuamente Pero sé que es un sueño perdido como ver los tres partidos Unidos luchando por el bien de Puerto Rico No ven que me yo creen la educación en los residenciales Necesitan más maestros, necesitan materiales Para crear más líderes y menos criminales Hay corazones allí con problemas personales Si por mí fuera le daría para atrás al tiempo Sanaría las heridas del maestro en todo su cuerpo Paraba las manos de aquel centurión con su lanza También en el acto me tendrían que dar matanza Lo bajaría de la cruz estando moribundo Pero tuvo que morir para salvar al mundo porque hay Corazones con el día Corazones con el día